El Ayuntamiento va el próximo jueves en sesión plenaria a permitir que las próximas semanas se reanuden las obras de construcción de una gasolinera que se encuentra, que se ubicará justo al lado de bloques de vivienda donde residen muchísimas personas. Sorprendentemente, esta actitud municipal no sólo no viene hablada por informe técnico jurídico alguno, sino que los existentes son meridianamente claros y se posicionan en contra de las pretensiones de la empresa propietaria de la parcela.